Buenas noches Desde Siembra de Lectores para Panamá y el resto del universo Llegamos a todos Llegamos a Colombia donde está la doctora Ana Teresa Montejo que va a dar la charla de fondo y una vez más les damos la bienvenida a una reunión de Noche Milenio Octubre y los dejo en la compañía de la coordinadora la poetisa Aura Méndez de Canoa Adelante ahorita Buenas noches Damos inicio a la Noche Milenio del programa Siembra de Lectores fundado por la novelita Rosemary Tapia Seguidamente vamos a empezar el programa y vamos a hacer la acotación del libro del mes con la escritora Rosemary Tapia después seguiremos con nuestra invitada de honor que es la doctora María Teresa Montejo Adelante con el libro del mes El niño que perdió la guerra de Julia Navarro El niño que perdió la guerra es una desgarradora novela que explora el costo emocional y humano de los conflictos bélicos en el concepto de la guerra civil española y la segunda guerra mundial en Rusia La historia sigue a Pablo un niño pequeño arrancado de su hogar en Madrid y enviado a Rusia para escapar de la guerra mundial La historia es conmovedora Un niño pequeño separado de sus padres Esta decisión es tomada por su propio padre Agustín en colaboración con Boris un camarada soviético que ha ayudado a los republicanos en España Sin embargo para Clotilde, la madre de Pablo esta separación se convierte en un sufrimiento indecible y en un acto que va en contra de sus instintos maternos En Rusia, Pablo, lejos de su hogar, su madre, su país se sumerge en un entorno donde el idioma, la cultura y las costumbres son extraños donde el conflicto también marca la vida diaria de la población Crece sin la figura paterna arropado por Boris y su familia en un hogar que no logra convertirse en un refugio real para él La historia explora cómo en tiempos de guerra los más vulnerables son aquellos que no entienden los conflictos pero que sufren las consecuencias El impacto del gulá Los campos de concentración de Stanley símbolo de represión y sufrimiento marcan profundamente a los personajes que habitan en Rusia intensificado el drama y la angustia de la historia Para Boris y otros personajes cercanos a Pablo involucrados en la causa soviética el temor constante al gulá y a la opresión estadounidista influyen en cada una de sus decisiones y en sus relaciones personales El gulá se convierte así en una amenaza omnipresente que perturba la psiquis y la vida cotidiana de los personajes instaurando un ambiente de desconfianza Este sistema de represión también altera las relaciones personales Los lazos de confianza entre familiares y amigos se debilitan debido a la desconfianza y el temor de la represalia que muchas veces obligan a los personajes a callar sus pensamientos y vivir con una autocensura Para Boris, por ejemplo, el riesgo de Karim de Gracia limita su relación con Pablo y con Anja, su esposa y los fuerza a protegerse incluso si esto implica tomar decisiones en contra de sus deseos Esta represión emocional y física del régimen soviético impacta a los personajes a punto de que genera un sentido de supervivencia fría y una resignación hacia la injusticia El caso de Pablo, aunque es joven y extranjero percibe la sombría realidad de aquellos que lo rodean Al vivir en un país marcado por el miedo y ser enviado al gulá su perspectiva sobre la humanidad y el poder se transforma Pablo no solo experimenta el exilio de su tierra natal sino también la alienación emocional de ser testigo del sufrimiento silencioso y la resignación de aquellos que temen desaparecer en los oscuros campos de trabajo forzado En su corazón, Pablo queda marcado por una dualidad entre el afecto a sus nuevos tutores rusos un sistema que no permite ninguna forma de discrepancia La novela, ante todo, es un homenaje a la resiliencia y a la esperanza de muchas familias que se mantienen unidas a pesar de las circunstancias en tiempos donde la ideología separa a las personas y a los países El amor entre madre e hijo se convierte en una fuerza que sobrevive la distancia y las vicisitudes de la guerra El niño que perdió la guerra es una obra que refleja la crudeza de los conflictos bélicos y el precio que pagan aquellos que permanecen en medio de ellos de su tierra, de su identidad y en muchos casos de la unidad familiar que constituye su único refugio Julia Navarro nos ofrece un recordatorio conmovedor de la fragilidad humana en tiempos de guerra y cómo a pesar del sufrimiento, el amor y la memoria permanecen con los últimos vestigios de la humanidad Esta novela nos invita a reflexionar sobre el valor de la paz la importancia de la familia y el coraje que se necesita para enfrentar las pérdidas más profundas Gracias Interesante, Julia Navarro Bueno, continuamos Dicen algunos pueblos El que poco lee, poco sabe Los libros son un refugio un paraíso en medio del caos Continuamos con el programa Bueno, es el momento esperado Vamos a tener una invitada especial esta noche Tenemos a la doctora María Teresa Montejo Ella es optómetra con experiencia y trayectoria vasta Una mujer culta Cabe destacar que la doctora Montejo es socioactiva con más de 20 años de leer y apoyar el proyecto de cultura sociocultural Siembra y Lectores Para nosotros fue un placer invitarla y nos dé alguna acotación sobre la buena lectura la visión, la temática que tenga bien en cuanto a la lectura y la vista Adelante doctora, bienvenida Familia desde Colombia Aquí estamos desde Colombia Desde una tierra fría pero con cariño Estamos como a 10 grados centígrados Desde Tunja con cariño y con amor Vamos a hablar un poquito sobre los cuidados visuales sobre la buena visión para una buena lectura Vamos a hablar un poquito de los hábitos Los hábitos son muy importantes para que nuestra visión sea óptima y nos dure para toda la vida La iluminación es un aspecto bien importante a la hora de leer sea tanto en texto como en equipos electrónicos Cuando leemos idealmente es bueno combinar la iluminación artificial con la natural para que así la vista no se fatigue y no se esfuerce Cuando trabajamos con dispositivos electrónicos la recomendación para que se haga una buena lectura y la iluminación esté equilibrada es que la pantalla se coloque en tonos claros La distancia de lectura siempre se recomienda que sea de 40 a 50 centímetros y también es importante otros aspectos como la temperatura que tengamos una temperatura entre 21 y 26 grados centígrados para que el ojo se mantenga humectado y una humedad que no supere el 60% de la humedad También para leer tenemos otros aspectos como son el parpadeo Muchas veces cuando usamos muchos equipos electrónicos olvidamos parpadear y mover los ojos y eso reseca mucho la vista Entonces es muy importante evitar la resequedad porque el ojo aparte de que vea bien necesita estar húmedo para ver bien Hay que evitar también usar gotas que no sean prescritas o que nos blanqueen los ojos porque ellas resecan más los ojos En general nosotras como la mayoría del club de lectura somos chicas ya mayorcitas las mujeres debemos tener a la mano lágrimas artificiales para que el ojo esté humectado pero que sean lágrimas También es muy importante aparte de parpadear mover los ojos Existe una regla que se llama la regla del 20-20-20 que cada 20 minutos de actividad de lectura descansemos 20 segundos en una actividad de lejos que sea más allá de 6 metros para que el ojo se pueda humectar y no se hagan espasmos acomodativos El otro hábito importante es la higiene visual La higiene visual implica que nos desmaquillemos todos los días pero ojalá con elementos que no tengan aceite o grasas sino con desmaquillantes que hoy en día vienen a base de toallitas que son más cómodas pero es muy importante hacerlo todos los días Para tener una mejor salud visual también se ha comprobado que el lápiz en la línea de los ojos nos reseca un poco más entonces evitar usarlo frecuentemente El otro aspecto importante que se ha encontrado es que no debemos frotarnos los ojos para eso debemos tener lágrimas artificiales a la mano porque entre más se frota y más duro se haga estamos encontrando que los niños y los jóvenes están teniendo patologías de deformación de la córnea por el exceso de frotarse los ojos a cambio se pueden usar compresitas de agua fría o lágrimas artificiales y si se frota y si se le rasca mucho los ojos pues asistir a su especialista de confianza para corregir esto porque no debe ser un hábito que creemos que es común pero es dañino El otro hábito importante es que muchas personas quieren llegar a la noche a su casa a leer pero dicen que no pueden porque se les arden los ojos o están cansados pero trabajan al aire libre al trabajar al aire libre hay que usar gafas de sol para evitar que los ojos se quemen y evitar que los ojos se deterioren el no uso de las gafas de sol aumenta el riesgo de catarata y entre más edad mayores se suceden las degeneraciones por exceso de quemadura de sol las gafas no importa que sean caras o guaratas deben tener filtro V400 en la óptica de su confianza pueden pasar a revisarla con mucho gusto en óptica San Juan les decimos si están aptas o no para el uso la alimentación también es otro aspecto importante que tenemos que tener a la hora de tener una buena visión debemos tener una alimentación rica en frutas vegetales pescado y huevos para que el bienestar físico mental y emocional se refleje en nuestros ojos porque en los ojos también se refleja el estado de la salud general y entonces de esa manera podemos tener una visión para muchos años lo más importante también es acudir a las revisiones periódicas cuando los ojos no tenemos ningún defecto refractivo se debe hacer una vez cada dos años y en la medida que tenemos más edad tenemos y más frecuentemente para determinar para detectar a tiempo problemas visuales existen filtros para las personas que usan mucho equipo electrónico que se llama el filtro Blu-ray que absorbe el exceso de luz azul y ayuda a que no solamente el ojo descanse sino el cerebro porque la luz azul a veces pasa a través de los ojos y altera la dopamina y la serotonina que son químicos que nos ayudan a estar más cómodos pero deben estar equilibrados sin exceso por eso se usan los filtros de luz azul el otro importante para el tip es poder dormir bien y muchas personas especialmente los niños no pueden conciliar en sueño porque debemos quitar el equipo electrónico media hora antes de dormir dentro de los estudios que buscamos para tener buena salud visual y poder trabajar con nuestros ojos todos los días incluye que tenemos que pasar tiempo al aire libre por lo menos media hora al día para que el ojo se relaje y no se canse porque se ha comprobado sobre todo en los niños que la miopía se está generando porque no pasan tiempo al aire libre entonces el ojo nunca se relaja completamente y vive espasmado y vive creciendo y creciendo más de lo normal como nosotros tenemos hijos y algunos ya nietos los estudios indican que los niños deben tener un tiempo de computadora entre más pequeños menor tiempo para niños menores de dos años máximo media hora y ojalá ningún equipo electrónico y de ahí en adelante una hora o dos para que tengan otras actividades al aire libre espero que si tienen alguna pregunta se la pueda resolver y espero que les haya servido los tips de hábitos de lectura las lágrimas artificiales ¿cuántas veces al día se pueden usar? yo tengo la PF si la PF significa que no tienen ningún químico hoy en día salen lágrimas que no tienen ningún químico para evitar alerias depende de cada caso para nosotras las mujeres que tenemos más de 40 tres veces al día está bien en los jóvenes con menos frecuencia y depende mucho del ambiente en el que estén pero con tres veces al día una botica en cada ojo es suficiente mi pregunta es sobre la iluminación cuando uno lee a veces lee con la luz alta ¿qué recomiendas si uno lee con la luz alta si se requiere otra luz combinar combinar la iluminación artificial la luz de arriba que sea la blanca y la amarilla a la vez pero que esté atrás de la cabeza de uno hacia el texto no dándole directamente a la cara la combinación de las luces es la que da equilibrio y nunca se debe leer con la luz apagada siempre debe estar con la luz encendida porque así el ojo se esfuerza menos bueno espero que les haya servido que les haya gustado la preparé con mucho cariño un besito muy grande desde Tunja de parte mío y de parte de mi hermana y de mi mamá que están aquí acompañándonos gracias formidable tu aporte doctora realmente bien interesante vamos a volver a ver el video para aprender los tipos que todos están interesantes y real sí con mucho cariño bueno entonces después de la charla la doctora Montejo nos queda pues darle las gracias nuestro aprecio a la doctora y a su familia cabe mencionar el agradecimiento también a la óptica San Juan casi todos los lectores vamos allá y siempre nos brinda un servicio óptimo para nuestros ojos para nuestra lectura y a todo su personal la doctora Montejo la doctora Chove y demás personal tan atento gracias siempre son 20 años que estamos siempre dando la vuelta ya en la óptica y realmente esto muy agradecido realmente buena óptica buena visión salud a la familia bueno ya continuamos una interesante charla para los lectores y todos los que estamos en el campo de la lectura tenemos el autor del mes con Sonia Grego Ramos nos trae la biografía del mes adelante Sonia Miguel Ángel Asturias escritor de poesías y novelas periodista diplomático guatemalteco precursor del boom latinoamericano y defensor de las culturas indígenas nació en 1899 en ciudad de Guatemala y falleció en 1974 en Madrid transcurrió su niñez en Sacamá en casa de los abuelos y fue allí donde conoció la población indígena de Guatemala siendo también su niñera una joven india que le contaba historias mitos y leyendas de su cultura cursó estudios en ciudad de Guatemala y empezó a escribir aquí el primer borrador que se convertirá en la novela el señor presidente en 1922 fundó con otros estudiantes la universidad popular proyecto comunitario con cursos gratuitos para los más desfavorecidos activamente involucrado en política participó en el levantamiento contra Manuel Estrada Cabrera en 1923 obtuvo su título de abogado y recibió el premio Galvez por su tesis sobre la problemática de los indígenas en 1933 trabajó como periodista y fundó y editó una revista de radio el diario del aire tuvo puestos diplomáticos en Buenos Aires y París hasta 1952 pero sucesivamente siendo mandatario Carlos Castillo Armas fue despojado de su nacionalidad guatemalteca y expulsado del país transcurrió su exilio entre Argentina Chile y Europa en 1963 creció su reputación como autor con la publicación de la novela Mulata de Tal en 1966 con el presidente César Méndez Montenegro se le devuelve la ciudadanía y se nombra embajador en Francia en 1977 fue galardonado con el premio Nobel de literatura citando por su logro literarios vivos fuertemente arraigado en los rasgos y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina sus obras denotan su fascinación por textos precolombinos así como creencias en mitos y leyendas populares el señor presidente se escribió en París en 1933 pero se publicó en 1946 relata la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera su primera novela real la novela fue adaptada también en obra de teatro hombres de maíz otra novela se refiere a la creencia de los indígenas mayas de que su carne estaba hecha de maíz mulata de tal de 1963 escrita durante su exilio en Génova Italia incluye la mitología maya y la tradición católica para formar una alegoría de creencia distintiva recibió su premio el premio Silla Mongegur por ser la mejor novela hispanoamericana publicada en Francia eso es todo gracias adelante Sonia bueno continuamos entonces vamos con la fracción de los los aires poéticos tenemos aquí a la profesora y escritora Hilma Castro de León el ingeniero Kervin también con aire poético adelante voy a leer el poema de Juan Ramón Jiménez buenas noches estaba echando yo en la tierra enfrente del infinito campo de Castilla que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente lento el arado paralelamente abría laza oscura y la sencilla mano abierta dejaba la semilla de su entraña partida honradamente pensé arrancarme el corazón y echarlo pleno de su sentir alto y profundo el ancho surco de terruño eterno a ver si comerlo y consembrarlo la primavera le mostró el terno este soneto técnicamente perfecto de Juan Ramón Jiménez es uno de los poemas más representativos de la época saludos gracias continuamos lluvia lluvia o lluvia franciscana que llevas a tus gotas almas de fuentes claras y humildes manantiales sobre los campos desciendes lentamente las rosas de mi pecho con tus sonidos abres el canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas el ramaje las comentas mi corazón desierto en un profundo pentágono sin clave mi alma tiene tristeza de la lluvia serena tristeza resignada de casa irrealizable tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra contemplarte o lluvia silenciosa que los árboles aman y eres sobre el piano dulzura emocionante adelante me toca el nombre de Juan Ramón Jiménez poeta español esparce octubre el llamado movimiento del sur las hojas áureas y las rojas y en la caída clara de sus hojas se lleva al infinito el pensamiento que no le pase en este alojamiento de todo oh prado bello que deshoja tus flores oh agua fría ya que moja con tu cristal estremeciendo el viento encantamiento de oro cárcel pura en que el cuerpo hecho alma se estremece hecho en el verdor de una colina es una decadencia de de hermosura la vida se desnuda y resplandece la verdad de su exaltitud de su verdad divina lindo poema gracias doña montejo muchas gracias desde colombia una amante de la poesía el nombre completo de su mamá teresa de montejo a teresa gracias teresa bueno entonces continuamos tenemos aquí al poeta y artita jairo igualá con aire poético buenas noches continuamos con lluvia del poeta español garcía dorca la lluvia la lluvia tiene un vago secreto de ternura algo de sonolencia resignada y amable una música humilde que despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje es un besar azul que recibe la tierra el mito primitivo que vuelve a realizarse el contacto ya frío cielos tierras viejos con una mansedumbre de atardecer constante es la aurora del fruto la que nos trae las flores y nos unge del espíritu santo de los mares la que derrama vida sobre las cementeras y el alma tristeza de lo que no se sabe poeta español garcía dorca o el cierre poético quiero escribir un poema que remueva sombras y temblores aunque cada gota de sus letras queda esmaltada en mi sangre hay que vivir la poesía con el calor de la soledad para tirarla al río de todos si los silencios reprimidos oprimen la noche alegre luego se derraman palabras y se purifica la luz interior hay universos que existen para incendiar bálsamos tréboles panes de la tierra fecunda este del libro voces de mi dedo de mi autoría continuamos entonces seguimos el programa con el segmento de ecología y literatura el ingeniero ambientalista kervin fernández de la secretaría ambiental de programas siempre lectores adelante kervin si buenas noches el mes de octubre es un mes que se detiene muchas celebraciones ecológicas aquí he sacado algunas de este mes el 7 de octubre es el día mundial del hábitat dice que es un hábitat es un lugar donde los seres vivos viven y crecen naturalmente los hábitat los proporcionan la comida el agua y el refugio que necesitan para vivir su objetivo este año es reflexionar sobre el estado de las ciudades y pueblos así como sobre el de el derecho de todas las personas a tener una vivienda adecuada tiene como lema involucra a los jóvenes para crear crear un futuro urbano mejor el 13 de octubre es el día internacional de la de la reducción de los desastres dice esta reducción gira en torno al papel de la educación en la protección y empoderamiento de los niños en todo el mundo por ser una etapa de la vida muy vulnerable a los estragos de un desastre natural ya que interrumpe la escolaridad trae desnutrición falta de atención sanitaria para proteger la niñez de estos fenómenos cada país debe tener en cuenta sus necesidades prioritarias en estos casos para así desarrollar estrategias nacionales y locales de reducción de riesgos de desastres la educación los equipa para proteger a sí mismos y convertirse en agentes de cambio en sus familias y comunidades al compartir lo que han aprendido estos desastres se han agravado con el cambio climático generando un impacto negativo en el desarrollo sostenible y resultados deseados en el 2015 en la tercera conferencia mundial de las naciones unidas sobre la reducción de riesgos de desastres celebrada en sandai japón se recordó a la comunidad internacional que los que los catástrofes golpean con más fuerza a nivel local y pueden causar pérdidas de vidas humanas y grandes trastornos sociales y económicos los desastres repentinos desplazan a miles de personas cada año el 24 de octubre se celebra el día internacional contra el cambio climático este cambio climático nos afecta en Panamá por el aumento de la frecuencia de fenómenos de precipitación extrema y el por consiguiente aumento en inundaciones deslizamientos y pérdidas y periodos de sequía además puede agravar fenómenos en los suelos como la erosión reducción de la materia orgánica la salinización y la pérdida de biodiversidad suelo corrimientos de tierra desertificación e inundaciones como también sequías intensas escasez de agua incendios graves aumento de nivel del mar desecho de deshielo de los polos tormentas catástrofes y disminución de la biodiversidad el 31 de octubre es el día mundial de las ciudades el llamado a la acción para que los jóvenes y los gobiernos locales trabajen en mano para abordar a la crisis climática con el cambio climático se intensifican los desafíos urbanos y particularmente en las ciudades de rápido crecimiento este año se enfatiza en el poder de los jóvenes para liderar liderar la adaptación urbana y la resiliencia climática al tomar la iniciativa los jóvenes de hoy pueden dar forma a las ciudades para que sean inclusivas equitativas y ambientalmente sostenibles para las generaciones venideras gracias de San P. Kelvin estamos muy sometidos a la inclemencia del tiempo muchas inundaciones sobre todo nos preocupa que vivimos en una zona de llanuras porque somos una llanura cercana al mar y somos bien vulnerables a las inundaciones por ser agua dulce por una llanura cercana al mar y los acuíferos naturales superficiales si hay basura y desechos inorgánicos tapan las alcantarillas y provoca inundaciones en muchas barriadas aquí en agua dulce y al pasado continuamos con el programa en cuanto a comentario del libro tengo un libro que deseo comentar en realidad este año me he pasado leyendo poesía por los talleres y bueno hay un libro que me ha impactado en poesía incluso hice ahí un breve análisis y le voy a presentar más que todo el análisis del contenido es el libro como objeto sobre todo el libro como objeto viendo la parte exterior del libro no solo la estructura interna sino la estructura externa no sé si ven el libro se llama soles en la luna del cantor como ven la portada es una portada minimalista en la portada los elementos están siempre en movimiento la luna la ventana porque se abre que se cierra los colores del aire también cambia la ventana pues está abierta pues está cerrada todo cambia aquí me interesa porque un efecto y una plantita hay como efecto como que está envernando que si se está secando pero que va a abrir así que es interesante el libro objeto de porfirio salazar y me gustaría comentarles sobre un libro objeto o sea como un libro como una joya para tener en un estante de libros por ser el libro objeto y me puse a analizar el libro objeto el nuevo libro soles de la luna del cantor del autor coclesano porfirio salazar abogado y poeta es una nueva creación literaria tiene un magnetismo especial en su portada pastel minimalista lo pictórico también es poesía silenciosa la diagramación impecable y el arte pictórico del poemario mención fue realizado por Jairo Yaurado con un fino arte estético la nueva obra evoca en su portada un vitral quimérico no se ve en una viñeta aquí ve aprecian el libro se ve una viñeta así que la nueva obra evoca en su portada un vitral quimérico de paz y símbolos para elevar el pensamiento sobre todo símbolos portadas como esta nos hacen recuperar el valor afectivo de un libro de papel algunas veces somos inconformes y preferimos ser luz árbol canto aurora rosa o ventana sol luna son símbolos que recrea la obra en su portada aquí hay una pequeña rosa muy suave se ve la rosa suavecito el pastel andamos siempre en la búsqueda de la luz como un ideal atado al pecho deseamos correr la penumbra en cada día con ilusiones y paisajes serenos donde cuelgue una luna como símbolo romántico y nos recuerde que el amor mueve el mundo aquí hay una luna colgando estas sensaciones tienen en mi mente al ver la portada relajante surrealista donde lo romántico tiene luna y destellos la rosa simbólica podemos ver una rosa muy suave muy pastel sonia que trabaja los pasteles ven la rosa la rosa símbolo de la mujer amada sea la madre la amiga la hermana etcétera en fin lo danivoso soles en la luna el cantor es un título que cada lector pueda hacer lo suyo nos hace pensar que el lector también puede construir su mundo paralelo desde el inicio de la lectura esta magnífica obra contiene 45 sonetos de los cuales brotan poesía musicada fresca como la lluvia como un homenaje a la lectora cual tan alienado por los noticieros mustios insertando en este libro nos olvidamos de tanta violencia es un libro refrescante el nuevo libro de Porfirio Salazar nos trae ese frescor que buscamos en el objeto impreso las hojas color vainilla del nuevo libro recuerdan aromas y juegan con la viñeta de la portada en un solo as de secretos a de del lado sumar este poemario a la biblioteca personal es como tener el trébol de cuatro hojas perfumando el estante del libro porque aquí se sienten aromas en el mismo libro la franja roja que está en la parte de aquí abajo la parte inferior la franja roja horizontal no recuerda la sangre al ver la luna la luna erótica así que pues la sangre palpita cada casi todos los elementos de la portada están sometidos al cambio no son estables si observan la portada soles en la luna del cantor es un canto a la vida a todas las vidas un libro para degustar con lluvias soles de agua o eranos azules este es el libro este es el libro pues soles en la luna del cantor de porfirio salazar continuamos entonces vamos con la parte final que es el cierre con nuestra fundadora de siempre electores romerita la cual agradecemos todo su apoyo logístico cibernético y mucho más con 22 años aquí en agua dulce y cocleo adelante Rosa en primera instancia deseo agradecer a la doctora montejo su colaboración para hacer de esta reunión una reunión interesante aprendimos mucho también quiero agradecer a los que desde las redes sociales nos han acompañado y a todos los presentes que son los que nunca fallan un fuerte abrazo y hasta siempre